Desafiamos a los actores que entregan con nosotros este año a que prepararan un monólogo y a que lo hicieran a una única toma. Bienvenidos al Actor en el Estudio. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, hola. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas, Chema. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Chema? Qué elegante, ¿eh? ¿Cómo están los dos? Superbien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos ahora, bueno, con un... Nos ha entrado un proyecto de una serie de Movistar. ¿Con Disney nos ha entrado o te refieres a qué? A mí y a mi equipo de especialistas. Y estamos... Bueno, llevamos toda la coordinación de acción. Yo estoy como asistente de coordinador. Y bueno, tenemos unas acciones ahí muy guay. Vamos a estar rodando pues unos tres meses porque son unos seis capítulos. O sea que bien, súper enchufado con eso. Muy bien. Entonces, trabajas de especialista. Has hecho un montón de películas interesantes como especialista. Y contanos un poco, ¿empezaste a formarte? ¿Cómo es esta idea de convertirte en actor? Vale. Bueno, a mí siempre me ha apasionado pues las películas de acción, ¿no? Con, bueno, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li... Todo esto siempre han sido como mi fuente de inspiración. Y como vengo de las artes marciales, pues decidí meterme como especialista. Fui rodando como especialista de acción. Y, bueno, de vez en cuando notaban como un pequeño papel, ¿no? Nos presentaban a casting para películas, para pequeños papeles. Y ahí fue cuando me di cuenta de, hostia, yo quiero... No sé, yo quiero formarme, quiero ser, ¿no? Quiero ser actor. O sea, yo quiero ser un actor de acción. Y, bueno, decidí pues eso. Bueno, comenzar a formarme y ser, pues, actor. Y has tenido como diferentes etapas en tu entrenamiento. Llevamos tiempo entrenándote, ¿no? Llevás tiempo entrenando con nosotros. Y este año has metido tú. Bastante tú. Has hecho dos entrenamientos, dos programas juntos. ¿Cómo estás? ¿Vas a mostrar tu trabajo hoy? Eh, ya te digo, sí, sí, sí. Es eso, estoy súper enchufado. Además, ahora están entrando muchas producciones y quiero estar preparado, ¿no? Quiero estar... Quiero estar activo, quiero estar bien. Y te salió una peli hace poco, me dijiste. Sí. O sea, vamos a una peli de actor. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, es una peli que, bueno, todavía está todo en proceso. Es para Netflix. Y... Y si todo va bien, pues habrá un reparto bastante bueno. Y es una película de acción. Rodaremos en octubre. Si todo va bien. O sea, que en breve empezamos ya con la preproducción. Y otra más. Me contaste otra más. Del proceso este de haber colaborado con un estudiante de una escuela de cine. Sí, sí, sí. El primero. Después... Los cortos esos que nunca he sacado, aunque no sirven. Pero hiciste buena relación. Y ahora... Sí. Y ahora este chico ha ganado una beca. Que le dan unos... Bueno, no sé la cifra exacta, ¿no? Le dan una cantidad de dinero para... Para producir su película. Y se la distribuyen ellos y todo. Es con... Bueno, con Skak Films. Y tienen muy buena distribución estas películas. Y es una oportunidad súper buena. Además con él tengo una relación muy buena. Vamos a grabar una escena de aquí poco para ir probando, para ir ajustando cositas. Y si todo va bien también, pues a principios del año que viene estamos rodando la película. O sea que es tu año. Sí, sí. Y tengo... Estar preparadísimo. Yo quiero irte a trabajar. Contame un poco de este monólogo. Pues muy guay. Fue divertido. Porque... Salió una muy buena propuesta al principio. Fui ajustándola y al final pues... ¿no? Como... No sé. Salieron como muchas más ideas para otras más. Para... Más escenas. Ya. Y hemos ido ajustando también el trabajo. Exacto. Y tal. ¿Cómo te ha ido el trabajo con nosotros, José? Para qué barcos. Bueno, es increíble. Súper bien. Súper bien. He ganado como mucha confianza en mí mismo. Ehm... Y bueno, y el apoyo, ¿no? Que... Que... Y el no... El no desencarrilarme, ¿no? O sea, tener un objetivo fijo y ir a por ello. Eso... Me va dando pilas. Sentí que tenés eficacia actual ahora. Sí, sí, sí. Ahora me siento mucho más preparado que antes, claro. O sea, y el hecho de estar activo. De llevar dos... Como los dos procesos, ¿no? De investigación y creación. Ehm... Eso me ha estado como... Formándome mucho más. El hecho de aprenderme textos. El hecho de... De tener como esos dos... Ese... Doble trabajo. Eso me ha... Me ha activado mucho más. Ok. Para la gente que está pensando en entrenar con nosotros, ¿qué es bien? Pues que... Sin pensarlo. Claro. Y que es súper necesario. Y que... Y que además el trabajo con vosotros es... Es increíble. A mí me ha ayudado muchísimo. Y... Lo puedo ver también en otros... En otros rodajes, ¿no? Cuando... Cuando hablo de cómo... Cómo lo hago. O lo que hacéis aquí. O cómo... Cómo trabajamos. Es... Genial. La gente es flipa. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno de trabajar, joder. ¿Estás toda la única? ¿Estás preparado? Sí. Sí. Vamos para allá, dale. Aprovecha y me va a ver canchera así porque... Como eres artista marcial... Claro. Aquí. Vamos. Vamos, dale. Vámonos. Pasa pa cámara. Pasa pa cámara. Pasa pa cámara. Pasa pa. Pasa pa. Pasa pa la guita. Pasa la claqueta. Pasa en el estudio. Pasa pa uno. Pasa pa. Oye tío, te tengo que pedir un favor No sé si me podrías prestar 200 pavos Que he pasado una noche un poco chunga Y bueno, he perdido un mazo de pasta Y en realidad eso no es lo peor Lo peor es que empeñé el anillo de María, tío Y joder Necesito recuperarlo, tío, no sé Venga, préstame 200 euros y te los devuelvo mañana O pasado mañana, unos días, no sé Macho Te necesito ahora más que nunca O sea, no puedes pasar de mí Tío, que siempre hemos sido amigos, colega Que siempre he estado ahí, siempre que me han necesitado he estado ahí O sea, siempre he estado ahí, ¿vale? Oye, mírame O sea, te he ayudado con todo, tío Te he ayudado con todas tus putas mudanzas, que no han sido pocas ¿Vale? Tío, te ayudé con toda la movida de tu ex Colegas, fui yo quien te presentó a Rebeca ¿No te acuerdas de eso? Venga, no me hagas rogarte No, 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 qué dices, tío, qué dices Para nada, para nada Para nada, tío Oye, muchas gracias, ¿sabes? Sabía que podía contar contigo, tío Eres un grande Nada, me voy, tío, antes de que se lo vendan a otros, ¿sabes? Que apenas pueda te los doy y te los devuelvo Para nada, para nada, de verdad, de verdad Corte, ¿qué tal?